En este ejercicio vamos a crear un texto en la parte inferior de esta imagen que hemos vectorizado y a este texto le vamos a aplicar unos efectos dinámicos. Dentro de los efectos vamos a aplicarle un contorno. Vamos a tomar la herramienta texto, verifico que este texto está alineado al centro, hago un clic y escribí Festival de San Jerónimo. Voy a cambiar el tamaño de texto a 48 puntos y el estilo a volt. Verifico que esto esté alineado, vamos hacia el panel Alinear, selecciono la opción Alinear con y verifico que esté activa Alinear con la mesa de trabajo. Y selecciono la opción Alinear al centro de forma horizontal, hago un clic para que quede totalmente alineado y vamos a empezar a aplicar los efectos. Abro el panel de apariencia. Dentro recuerden que podemos observar todas las características del elemento que está seleccionado. En el menú del panel de apariencia voy a seleccionar Añadir relleno nuevo. Aquí tenemos nuestro nuevo relleno y lo voy a cambiar a color azul. Automáticamente también se agregó un valor de trazo. El trazo está configurado como trazo ninguno, así que voy a hacer un clic sobre esta característica y voy a cambiar el valor de trazo a dos puntos. Automáticamente queda en color negro, pero lo voy a cambiar a color verde. Cuando agrego características dentro del panel de apariencia, debo definir exactamente si ese efecto se lo voy a aplicar a todo el objeto en su conjunto o solo a algunas de las características que están descritas en el panel de apariencia. Voy a aplicar un efecto, pero quiero que ese efecto se aplique solamente al trazo. Por lo tanto, selecciono la característica de trazo. Bajo el menú Efecto voy a seleccionar la opción Trazado y dentro de su menú Trazado voy a seleccionar el comando Desplazamiento. Me pregunta el valor de desplazamiento. Por defecto están 3.5 milímetros aproximadamente. Voy a hacer clic en la opción de Previsualizar y voy a cambiar ese valor de desplazamiento a 2 milímetros. Este efecto toma el trazado y lo desplaza hacia la parte externa, el valor que yo haya configurado en esta ventana. Hago clic en OK. No es agradable ver cómo se cruzan los contornos que se han desplazado. Para solucionar esto vamos a aplicar otro efecto. Bajo el menú Efecto selecciono la opción Busca Trazos. Si recuerdan, hay un panel que se llama Busca Trazos y vamos a utilizar el efecto de Busca Trazos que se llama Añadir. Recuerden que este efecto se lo estoy aplicando solamente al trazo. Hago un clic en la opción de Añadir y observen que se han combinado todos los contornos que habíamos desplazado y el efecto se ve mucho más natural. Después de aplicar todas esas características, ya que las he aplicado como efectos dinámicos, yo puedo modificarlas. Si el valor del trazo es muy pequeño, pues simplemente lo cambio. Si los efectos de desplazamiento los necesito modificar, ya sea para que el contorno quede un poco más cerca del texto o un poco más lejos, también lo puedo modificar simplemente haciendo clic sobre el texto que describe el efecto. También puedo cambiar el tipo de efecto que apliqué en la opción de Añadir. Puedo seleccionar cualquiera de las otras operaciones que hacen parte de la opción del Busca Trazos. En casos, también podemos necesitar guardar todas estas características para posteriormente poder ser reutilizadas. Vamos a guardarlo y para hacerlo, utilizamos un panel que se llama Estilos Gráficos. Voy a hacer clic. Y para guardar este grupo de características que están descritos dentro del panel de apariencia, tomamos el texto y lo arrastramos dentro del panel, creando automáticamente un estilo que se puede reutilizar. Voy a tomar un cuadrado que yo haya dibujado y le voy a aplicar este estilo. Y observen que el cuadrado queda con el mismo color de relleno, con el mismo color de trazo y además con el efecto de desplazamiento de este trazo. Voy a eliminar este cuadrado y ya tenemos tanto el efecto aplicado sobre el texto como en el estilo listo para poder ser reutilizado en otros elementos.